Martín Epstein, espero haberlo pronunciado bien a tu apellido Martín, si no me corregís y te pido disculpas en todo caso, que es analista económico. Gracias por atendernos, un placer, integrante del CEPA justamente, por eso es muy interesante escuchar lo que ustedes, que son los que saben un poco, pueden contarnos al respecto o pueden enseñarnos incluso de lo que es una negociación de este tipo, que no debe ser para nada sencilla. Gracias por atendernos Martín, un placer saludarte. Martín, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Estar, estás. Lo que no sé si me estás escuchando me parece que no. Ahí vamos a buscar poder que nos escuche Martín para hacerle algunas consultas, para tratar de entender juntos de qué se trata esto que va a pasar hoy, que es llevar ya el acuerdo hacia el Congreso. Algunos dirán por hecho que el acuerdo está, pero el tema es que hay que votarlo. Sí, no es tan fácil, sobre todo como te decía, hay una ley que fue aprobada y que incluso fue impulsada por el ministro de Economía Martín Guzmán, que decía que si vamos al fondo hay que pasar por el Congreso y si se pauta un acuerdo con el fondo también hay que pasar con el Congreso, que es lo que va a pasar ahora. Difícil, como te decía, la tarea del gobierno de conseguir los votos en diputados y senadores. Ahora sí los saludamos. Martín, un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí los escucho perfecto. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, Martín, hablemos un poco del... A ver, primero, ya de por sí el acuerdo son malos cuando te sentás a negociar con el Fondo Monetario. ¿Tenés alguna posibilidad de ganar en algo o sabés que vas a perder y decir, bueno, no perdamos 5 a 0, perdamos qué sé yo, 4 a 2? Sí, en general, cuando el fondo se mete en la economía nacional estás en problemas. Es un organismo que tiene la tradición de incidir fuertemente en políticas internas, en términos económicos, fiscales, monetarios, y los resultados tienden a ser malos. Esa es la primera cuestión. Dicho esto, una vez que el fondo está dentro y esto ocurre desde que en el 2018 se tomó aquel préstamo, hay que sentarse a negociar. No hay mucha alternativa porque la alternativa de no negociar es aún peor que cualquier acuerdo al que estemos arribando. Finalmente, el acuerdo que parece que se está por presentar ahora en el Congreso es un acuerdo que difiere un poco de los acuerdos tradicionales que el fondo ha firmado con distintos países en la medida que, en principio, no exige una serie de reformas estructurales que sí se le suele pedir al resto de los países que han tenido estos inconvenientes, como Grecia, Portugal. Han habido una serie de propuestas de recorte muy fuerte al gasto, pero de la mano de un programa de reformas estructurales y de privatizaciones que no aparecen, por lo menos, en este acuerdo. El caso de Portugal, por ejemplo, es un detalle muy interesante, porque su crecimiento quizás comienza después que abandona un poco esas políticas que exigía el Fondo Monetario. Ahora, ¿se puede hacer eso o es una decisión unilateral? ¿Cómo es que se da esa situación? Bueno, en el caso de Portugal, efectivamente, si uno mira la primera parte del acuerdo que tiene con el fondo, es un acuerdo clásico en el cual se reclama ajuste, contracción fiscal, contracción del gasto, y en ese sendero Portugal iba camino a un proceso de reducción de la economía, desempleo, hasta que hubo un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno decidió, más que darle la espalda al fondo, ir por un programa económico diferente. La sensación que da, las veces que escuchamos a Guzmán o al propio presidente Fernández, es que se está intentando una especie de punto de equilibrio, sin romper con el fondo, plantearles un esquema, un programa económico, como el que quiso implementar el gobierno de Portugal en la ruptura con ese acuerdo del fondo. Hay que ver si efectivamente esto termina por cuajar en un acuerdo que vaya de ese lado y que sea acompañado y legitimado políticamente después. Martín, ¿y crees que es sostenible, que es solamente un parche para pasar este momento y que a futuro va a ser insostenible este acuerdo? ¿Por dónde lo ves? Mirá, lo que convierte este acuerdo en un acuerdo que naturalmente va a ser uno más, no el último, tiene que ver con el volumen de la deuda tomada en el año 2018. De los 57 mil millones entraron 44 y entonces pensar en que se puede resolver rápidamente esa deuda, que encima no es la única deuda que tiene el Estado argentino, sino que además hay deuda contraída con otros organismos internacionales, con privados, pone en evidencia que el problema de la deuda va a ser un problema a largo plazo. Este acuerdo viene a resolver un problema, o viene a intentar resolver un problema que está en el centro del acuerdo original con el fondo del 2018, que es un calendario de repago insostenible. Cuando nosotros miramos lo que se supone deberíamos pagar este año, solo en este año, llegando a los 19 mil millones de dólares, rosa lo absurdo no solo que el gobierno anterior haya firmado ese acuerdo, sino además que el fondo haya creído que ese acuerdo era pagable. En la historia económica reciente argentina no hay forma de imaginar un año con un saldo de dólares que permitiese reponer o repagar 19 mil millones en un año y 19 mil millones el año que viene. Entonces, lo que intenta resolver es ese problema. No resuelve el problema del fondo, porque efectivamente es un programa nuevo que plantea una nueva forma de distribuir a lo largo del tiempo esa deuda. Y cuando han sido consultados, ¿qué respuesta han dado tanto del fondo? Esto que vos marcás, que es muy interesante, decir, miren, no sé en qué momento pensaron que Argentina podía pagar de la manera en la que estaba establecido. ¿Qué responden? ¿Tenían un plan? ¿Había una manera que habían pensado para pagarlo? ¿Tomando más deuda? ¿Recurriendo, no sé, a alguna otra entidad? ¿Qué dicen si es que han dicho algo? Mira, lo primero que hay para analizar es el informe ex post que hizo el fondo sobre el propio acuerdo del 18, diciendo que hubo un montón de irregularidades, incumplimientos y que el propio Fondo Monetario no vio ni puntualizó en algunos elementos que hoy son evidentes y que ponían en jaque la posibilidad de que ese acuerdo se cumpliera. Entre ellos la cuestión de la fuga de divisas. Este es uno de los elementos centrales que aparecen en ese documento. Pero además que en ningún momento desde que se inició el programa hasta que concluye el gobierno de Macri logra ni estabilizar el mercado financiero argentino, ni promover nuevas inversiones, ni generar mejores condiciones para la población. Entonces, el Fondo Monetario evidencia en ese informe que el acuerdo no iba para ningún lado. La otra cuestión que es interesante preguntar, porque el expresidente Macri sugirió que en cinco minutos resolvía el acuerdo con el fondo, sería cómo y a qué costo. Porque cuando uno llega al Fondo Monetario y cuando llega a pedir un préstamo del volumen que pidió la Argentina en el 18, es porque ya no hay otro prestamista que le pueda seguir refinanciando deuda o bicicleteando deuda. Cuando se llega al fondo es el prestamista de última instancia. Y se llega al fondo pidiendo un préstamo exorbitante nunca antes visto en la historia. ¿Cuál es la expectativa posterior? Cuando vos no podés pagarle al último prestamista, ¿qué es lo que se supone que puede hacer el Estado? Y esa es una pregunta que solo Macri pudo responder con lo resolví en cinco minutos. Y esos cinco minutos implicaban un costo dramático seguramente para la economía argentina, un déficit fiscal cero en un año, con lo cual una contracción fenomenal de la economía, reducción del gasto público, pérdida de empleo, pérdida de jubilaciones. Esto venía de la mano de cierro el acuerdo en cinco minutos. Y en algún punto, y esto para hilarlo también, hay que entender que el préstamo con el fondo siempre es un préstamo político. El préstamo del 18 fue un préstamo político con un objetivo claro de acompañar, de darle un respaldo a un gobierno particular. Pero además de eso, porque era una buena oportunidad para el Fondo Monetario Internacional para volver a instalarse en la Argentina y empezar a tomar decisiones como tomaba en el tiempo anterior. Hay una decisión política de reinstalar al fondo en la Argentina. Voy a sumar a la charla a Agustina Fedino, una compañera que quiere consultarte. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué implicaría en términos concretos y económicos para la Argentina si no se aprobara este acuerdo? Porque recordemos que tiene que pasar por el Congreso. Está complicado, sobre todo con las posturas que hay dentro del mismo oficialismo. No sé si cabe la posibilidad de que finalmente no se apruebe en el Congreso, pero supongamos que exista esto. ¿Qué implicaría en términos concretos para nuestro país? Mira, es un escenario, te diría, complejo. No, por un lado porque por ley el gobierno tiene que conseguir el acuerdo con el Congreso para poder firmar el acuerdo con el fondo y entonces habría que plantearse qué ocurre si no consigue el acuerdo, si se cae el acuerdo o el Ejecutivo toma la decisión de avanzar a pesar de no contar con el acompañamiento del Poder Legislativo. No imagino yo ese escenario, pero tampoco imagino un escenario en el cual el gobierno no se juegue a presentar el proyecto de acuerdo con el fondo sin contar con los números a favor como para poder sacarlo adelante. Si eso ocurre, más que la gravedad de no aprobar el acuerdo con el fondo, creo que hay un problema un poco más de fondo. Lo otro que te agregaría es que efectivamente hay un problema de opiniones divergentes dentro del oficialismo, también dentro de la oposición. Hay opiniones encontradas respecto a qué hacer con el fondo. Y esto se resolverá en los próximos días, en la medida que se trate en el Congreso y podamos ver las posturas de todos los actores políticos involucrados. Claro. Martín, ¿miente el presidente cuando dice que no va a tomar nueva deuda? La verdad es que yo no creo que el gobierno esté ni en condiciones ni interesado en tomar nueva deuda. Yo no sé si es que... Pero lo que va a girar el fondo, ¿cómo lo interpretamos? No sé si va a ocurrir o no, pero en lo que va a... Digo, por ahí yo entendí mal y vos... Sí, sí, dale, dale. Es la forma que encuentra el Fondo Monetario Internacional para refinanciarte la propia deuda. Lo que se conoce como rollover. Sí, en realidad es una forma técnica que encuentra el Fondo Monetario para poder sacarte del acuerdo anterior, que es un acuerdo a corto plazo y muy difícil de pagar, para luego poder llevarte un acuerdo un poco más largo. Y es la forma técnica que encuentra. O sea, quiero entenderlo, Martín, perdón que yo soy un poco burro para esto. Digo, ¿le va a dar plata a Argentina? Para Argentina le pague al fondo, pero ¿esta plata que te da tiene otras condiciones distintas a esa que está saldando? ¿Es así? No nos escucha, me parece. O con delay, una de dos. Bueno, ahí estábamos charlando con Martín, interesante el análisis justamente sobre esta situación, Agustina, que es claramente inconveniente. Ahí me parece que me escuchaste, Martín, no sé si alcanzaste a interpretar lo que te consultaba. Bueno, ya volvemos a ver si es posible como para cerrar justamente. Acá estoy. Ahí está, ahí está. No sé si alcanzaste a escuchar la consulta que te dejaba. Ahí los escuché, no, si se me cortó, pero creo que puedo retomar de lo que me planteabas sobre si es un préstamo nuevo o una deuda nueva. En realidad lo que está ocurriendo con el acuerdo actual del fondo es que el fondo tiene una serie de estructuras y de formas de prestar plata, por decirlo de una manera muy coloquial, que son muy, muy, si querés, muy enlatadas, muy encerradas. Entonces la forma de salir de un acuerdo como el anterior a un acuerdo como el actual, que es un acuerdo a más largo plazo, es como la que se está planteando. No es préstamo nuevo en el sentido de que es el propio organismo el que te presta para que le devuelvas. Entonces en algún punto no es un préstamo nuevo, independientemente de que efectivamente estamos hablando de un acuerdo diferente. No es plata nueva en el sentido de que es el organismo el que te presta para refinanciarse a sí mismo. Entonces, es una discusión un poco más técnica, pero no es que la Argentina acceda a un nuevo préstamo por 44 mil millones, porque si no podría disponer de esa plata de manera libre y hacer lo que se le ocurra en el Estado argentino con esos 44 mil. No es un préstamo liberado de condiciones, es un préstamo al solo efecto de poder pagar el préstamo anterior. Abús. Bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que pasa en el Congreso. En algún momento que se planteó la posibilidad de no pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿eso te convierte inmediatamente en un parie económico internacional? No, parece que no. Yo creo que tiene delay, que hay un pequeño delay, pequeño y importante, en definitiva. A ver, Bartir, ¿ahí nos escuchás? Sí, escucho entrecortado, pero escucho perfecto. Sí, el escenario de no pago, te diría que es un escenario difícil de imaginar, porque en un país con las dificultades superpuestas que tienen nuestros, con una caída económica como la que tuvo durante el cierre del macrismo más la pandemia, con una caída del nivel de empleo, con un nivel de pobreza como el que tenemos, con una necesidad de dólares como la que tenemos para poder reactivar la economía. Imaginarse un escenario en el cual podamos reacomodar todos esos indicadores juntos sin un acuerdo con el fondo no existe. Yo no lo veo, por lo menos. No imagino hoy un escenario de default que venga de la mano de poder reactivar la economía argentina. Entonces, me parece que lo que en algún momento se planteó como alternativa, como escenario posible, que era romper o ponerse en una postura más firme, hoy ya es una oportunidad que no tenemos. No la veo como una posibilidad. Bueno, Martín, te vamos a agradecer el contacto. Un placer charlar con vos. Te molestaremos en algún otro momento porque es interesante justamente conocer la postura y tratar de descifrar un poco por dónde viene nuestra economía, que es algo muy complejo desde hace muchos años. Gracias, Martín. Muy amable. Que tengas buen día. Muy gentil. Martín Epstein, economista del CEPA.